Después de retirada la demanda, hoy vienen los acuerdos prácticos, entre otras cosas, contemplan que los dos países conformarán una comisión técnica para evaluar los daños en la zona de frontera, que se indemnice posteriormente a las familias afectadas, y el monto que Ecuador pagó por la defensa ante la Haya se reinvierta en proyectos fronterizos. Un acuerdo en conjunto, aquí no hay ni perdedores, ni vencidos, ni ganadores, sino que realmente es un acuerdo en conjunto para beneficio de los dos pueblos. No se descarta que los dos jefes de Estado se reúnan en la zona de frontera para dar a conocer estos acuerdos, pero también se establecerán compromisos para que estas aspersiones no afecten al Ecuador. Para ello, Colombia debe informar con anticipación a nuestro país su cronograma de fumigaciones. Deberán hacerlo a 10 kilómetros de distancia de la línea de frontera y a 40 metros de altura. Pero cuando firmarán el acuerdo los presidentes, aún se busca definir una fecha.